Es un gusto tenerlos nuevamente en nuestros trabajos de origami. El origami práctico, eso es lo que queremos. Un origami que más que decorativo sea útil, sea práctico. Hoy tengo un proyecto que espero que los seduzcan. Vamos a hacer una caja pirámide, una caja que sirve para regalar, para dar. Normalmente el origami se da, el origami se entrega, el origami se obsequia, hace parte de los sentimientos. Y yo he encontrado que la mayoría de nosotros siempre hemos utilizado el origami para dar, para significar. Esta caja nos va a permitir generar un gusto especial. Para los materiales, para este proyecto es una hoja de papel. He traído una hoja de 30 por 30, es un tamaño más que grande. Y he traído un cuarto adicional. Esto lo logramos dividiendo en cuatro partes nuestra hoja y sacando un cuarto que nos va a servir para el cierre de nuestra caja. Muy bien, entonces dicho esto vamos a empezar. Yo quiero que mi caja sea amarilla. Por lo tanto, voy a dejar el rojo escondido. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tomar esta mitad y vamos a marcar muy bien. Y atención, de manera muy precisa, muy exacta. Marquemos muy bien nuestro papel. Hemos obtenido una huella, una cicatriz en nuestro papel. Y atención a lo que voy a hacer. Hemos abierto sobre la cara roja y partiendo de este ángulo, voy a levantar del ángulo izquierdo, voy a levantar el ángulo derecho. Y lo voy a llevar hasta el punto en donde se encuentre con la línea central que acabamos de hacer. Pero ojo, esta parte es fundamental. Tiene que salir exactamente, tiene que salir exactamente de este vértice. Por allí doblamos. Doblemos con precisión. Marquemos muy bien el papel. Para esta figura es fundamental, fundamental, hacer esto. Que quede perfectamente marcado. Muy preciso que esta esquina llegue hasta esta línea y que salga desde este ángulo. Muy bien. Desdoblemos. Al otro lado, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a traer de la esquina superior, partiendo de este vértice, de este ángulo, recto, vamos a traer nuestro papel y saliendo desde allí, desde este ángulo, vamos a buscar, con la punta, con el ángulo, vamos a buscar la línea que acabamos de hacer, la línea central y vamos a lograr que llegue exactamente hasta el punto. Marquemos muy bien. Marquemos muy bien y seamos muy precisos en el doblez. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Voy a hacerlo, voy a rayar, únicamente con el propósito de que ustedes ubiquen. No es necesario que usted lo haga en su casa. Quiero que ubiquen muy bien esta intersección. Si ustedes se dan cuenta, hemos fabricado una A. Quiero destacar esto porque esto nos permite muy bien ubicar nuestro proyecto. Hemos logrado una A. ¿Verdad? Una A de mayúscula. Aquí la he destacado con el esfermo. En este punto, en esta intersección, yo quiero que hagamos lo que yo llamo un capul. La forma de ubicar nuestro capul es doblar una línea que sea perfectamente paralela a esta base y que se intersecte perfectamente con esto. Y por allí, doblemos. Es decir, es la primera vez que se reporta una A con capul. ¿De acuerdo? Muy bien. Marquemos muy bien. Marquemos muy bien. Atención. Ahora, vamos a traer el extremo contrario a nuestro capul y lo vamos a traer a hacer un nuevo doblez que se va a enfrentar con el borde superior, el doblez superior de la siguiente manera. Y atención. Aquí hay una cosa que es necesario notar. A nuestra A le salió una línea paralela que quiero que la tengan muy en cuenta para el siguiente paso. tomando como referencia este ángulo que estoy señalando aquí. Desde aquí vamos a marcar muy bien y vamos a repetir el mismo procedimiento que tuvimos hace un momento. es llevar la esquina inferior o la esquina derecha hasta la nueva línea de la A partiendo de este ángulo y tocando la línea nueva que hemos logrado. Allí marcamos muy bien. Muy bien. Desdoblamos. Ojo con este doblez. Es necesario que se vaya cuando hagamos el doblez que se vaya simultáneamente con el papel. Ahora lo vamos a repetir de allá para acá este borde superior para mí superior en este momento lo vamos a traer saliendo desde este ángulo a que toque la línea o la intersección de la nueva línea. Y ojo marcamos muy bien por allí. Firmemente debemos marcar para que nuestra caja pirámide quede sea fácil de armar. Muy bien. Espero que todos me hayan seguido. Cuando desdoblamos cuando abrimos vamos a tener este patrón de doblado. que son digámoslo así una pestaña y dos X que atraviesan nuestro papel. Aquí ustedes las tienen. En ese sentido vamos a llevar esta mitad hasta que se enfrente a esta intersección y fijándonos muy bien que quede perfectamente en la mitad doblamos de manera paralela marcamos muy bien. Lo mismo hacemos con este otro borde y vamos cerrando y vamos cerrando se dan cuenta que nuestra cara amarilla está predominando el rojo quedó escondido. Atención. Por la por la cara en donde está nuestra pestaña vamos a doblarlas ambas pero vamos a mantener desdoblada. vamos a traer por la línea inferior de tal manera que al subir el papel nos encontremos con la base de nuestra pestaña con esta base y atención vamos a insertar esta base esta pestaña la vamos a insertar en el bolsillo que queda con suavidad logramos que quede sin dobleces adicionales dobleces extras debe quedar perfectamente ceñido y ya lo que nos queda es darle un moldeo al interior de nuestra caja pirámide vamos a obtener una preciosa pirámide démosle moldeo por la cara interna y obtenemos nuestra caja pirámide con una boca suficientemente ancha para que pueda entrar el obsequio que allí vamos a alojar y muy bien ustedes han visto que nuestra caja se abre no queda segura y es por ello que vamos a utilizar el cuarto la proporción del cuarto de papel que originalmente trabajamos vamos a dejar de lado un momento nuestra caja pirámide y vamos a hacer lo siguiente con el cuarto que queda vamos a tomar una diagonal vamos a hacer la diagonal de nuestro cuarto de papel por el lado que queremos en este caso yo quiero que el cierre sea rojo vamos a cerrar esto en las profesoras del jardín lo llaman el pliegue pañuelo nunca he entendido por qué se llama pliegue pañuelo pero lo conocen como el pliegue pañuelo que es tomar la diagonal y cerrar sobre la misma una vez tenemos esto tenemos una un triángulo rectángulo acordémonos desde nuestra geometría ángulo recto una hipotenusa dos catetos teniendo la hipotenusa sobre hacia nosotros vamos a subir las dos esquinas y vamos a cerrar muy bien y aquí cerramos nos queda el pliegue pañuelo con dos aletas internas lo único que falta es que insertemos estas dos aletas con mucho cuidado y deslicemos suavemente el cierre de nuestra caja pirámide es así como hemos logrado nuestro proyecto que espero que les guste espero que lo llenen de chocolates y de delicias para entregar no se les olvide origami es regalar origami es dar origami es compartir origami es entregarse espero muy pronto que nosotros podamos ayudarlos nosotros estaremos a partir de los teléfonos que ustedes encuentran en pantalla y estaremos atentos a ayudarles en talleres a ayudarles en proyectos que ustedes también quieran emprender con nosotros muchas gracias y espero que se llenen de cajas pirámide muchas gracias